Todas las casas del mundo, bailan pequeños sin pies, con sus entenas de patas, bailan todas a la vez. Con viejo a mi, me falta milongas, con otras bandas, baila la punta. Diez para el gato, la chacarera, hoy me dejo en recuelgante. Estos cuatro días de festival en Necochea, en su edición número 53, junto a lo que es la Intendencia de Necochea, la Universidad de Quilmes, que nos ayudó en una coproducción, el Ministerio de Educación y Pacapaca, presentaron 50 funciones y recorrieron este parque, que no sé si hicimos las 50 funciones, pero un recorrido de alrededor de 50.000 personas. La Universidad siempre se caracteriza por tratar de vincularse con varias actividades de diferentes organismos públicos, en este caso, el Ministerio de Educación, la Señal Pacapaca. Creo que es importante apoyar desde la universidad todo lo referido a cambiar un poco los paradigmas, algunos existentes, sobre todo con la niñez, en cuanto a esta niñez constituida, más que nada, como una cosa más comercial. Entonces, me parece importante indagar en valores, en la reivindicación de cosas históricas. Creo que por ahí pasa el mayor compromiso de la universidad para la sociedad y para este caso un festival tan importante como es este que está desarrollándose en Necochea. ¡Echo! Yo creo que estamos redondeando un fin de semana para Necochea, muy importante, para el turismo muy destacado y para la municipalidad de Necochea y el gobierno nacional y el gobierno provincial, un día donde el Estado ha estado presente, donde ha estado presente durante todo este tiempo con esto, por supuesto más allá de todo lo que el Estado está presente, pero esto es algo concreto y donde ha puesto a todos los niños y a toda la familia en un mismo nivel, ricos, pobres, todos hemos estado presentes en este parque disfrutando de este festival. Hace mucho calor. Vamos a enseñar esta canción, ponemos la mano izquierda así como un platito, la mano derecha elevada, así como un pimpollo, como una cosita juntuncito y viene la de arriba, volando así y bajando. ¡Pum! ¡Eso es pianta cosí! Que haya una señal argentina con personajes argentinos que produce para los chicos de este país y a su vez ocupa el territorio con los chicos, o sea, quiere decir que viene para acá, para acá, y su prócer, que es San Martín, con su personaje, que es Zamba, recorren las inmediaciones del parque, los chicos se sacan una foto y sienten que el canal es de ellos. Y lo podemos ver cuando se ponen a pintar en un sector de talleres de pintura que espontáneamente escriben paca paca, lo llenan de colores, florecitas. Tiene que ver con una apropiación porque este canal es de los chicos, de los chicos argentinos, de los chicos de la región. Muy buenas noches a todos, yo soy Malo, yo soy Ernesto, y los dos juntos somos los Cazurros. Fuertes aplausos, por favor. Malos arriba, todo desnudo y a jugar, va. Un avión, vuela. Un pajarito, vuela. Una avioneta, vuela. Mi camiseta, vuela. Ey, mi camiseta no vuela. Sí vuela. No vuela. Sí vuela. ¿Por qué vuela? Por el olor. No, 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 no.